El pasado 1 de agosto, desde las 6 de la tarde, con salida y meta en la localidad de Mutilva, se llevó a cabo la cuarta edición de la clásica Valle de Arangure. Haciendo frente al fuerte viento del sur, los ciclistas que tomaron parte en la prueba realizaron un recorrido de 57 kilómetros por diferentes pueblos del Valle, para acabar de nuevo en la localidad de Mutilva. Os dejamos con las imágenes de ese día. Con el Chapeldun del día de hoy de esta clásica Valle de Arangure, fuerte el aplauso para los tres corredores recibiendo el trofeo y las felicitaciones de Michel Blanco. El aplauso fuerte de los suyos, para el mejor de Arangure. Bueno, ahí estamos. Ahí está, recibiendo de Cuches Franco, el trofeo, ahí está. Ahí está, alcemos los ramos de flores de Jardinería, Alaska. ¡Fuerte el aplauso para esta gran pelota!